Música La posibilidad de decidir sobre si un hijo emigra o no es de ambos padres. Tanto en la norma actual, la vigente, el código de familia de 1975, como esta que vamos a someter al referéndum, la responsabilidad parental, o sea, la posibilidad de decidir sobre si un hijo emigra o no es de ambos padres. Cuando un padre puede, exclusivamente puede decidir, cuando el otro ha fallecido. O cuando el otro no está en el país y ha abandonado el país y durante muchos años, o durante mucho tiempo, pudiésemos decir, ha abandonado ese hijo, no lo cuida, no lo protege, no le envía los requerimientos necesarios. Estamos hablando de un padre que no se ocupa del mismo. En ese sentido, el otro sí tendría la facultad de decidir si el hijo o no va a salir del país, acompañarlo o mandarlo con otra persona. Eso sí compete a los padres. Otra cuestión que puede darse es en el caso de cuando el hijo se concede en adopción. Podría darse esa situación de que un hijo sea extraído, pero bueno, ya en ese sentido, ya el hijo se ha adoptado y ya la responsabilidad parental es en definitiva de la persona a quien se convierte en pariente de ese. ¡Gracias!